Buenas tardes hermanos ¿Cuánto están contentos de estar aquí en esta tarde? A ver las manos Si estás contento déjame escucharte decir amén Si Dios te ha bendecido déjame escucharte decir Gloria a Dios Pero eso suena como gente que no desayunaron, no almorzaron Tienen hambre Suena como gente que no tiene ánimo para alabar Y hay que alabar a Dios de todo corazón ¿Cuánto dicen amén hermanos? Si Dios te ha bendecido déjame escucharte decir Gloria a Dios Gloria a Dios Te lo voy a preguntar ¿Dios es bueno? Así se acordaron Todo el tiempo Amén En esta tarde vamos a hablar un tema que para mí Es muy importante Porque uno nos va a establecer Poderosamente en conocer de una vez y para siempre ¿Cuál es la verdad de Dios agradable y perfecta? Yo estaba predicando en Melbourne, Australia Y un pastor de la hermandad pentecostal que estaba presente Me hizo una pregunta Una pregunta que le prometí darle respuesta el día siguiente Y esta es la respuesta a la pregunta que él me hizo Así que vamos a tratar de desarrollar Desarrollar, de conocer Y de aprender un poco más de la palabra de Dios Este pastor gracias a Dios se bautizó Y ha sido una gran bendición para su vida Y pienso que será una gran bendición para cada uno de nosotros Vamos a orar Amante Dios pedimos que tú nos hables a través de tu palabra Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Si lo pueden poner en la pantalla sería bueno Nos dice La lectura bíblica es tomada del libro de Josué Capítulo 2, versículo 1 Al 3 Y vamos a leer algunos pasajes del mismo capítulo De acuerdo a como se manifieste el Espíritu Santo Leemos Y Josué El hijo de Nun Envió desde Sitín ¿Cuántos espías hermanos? ¿Cuántos? Quiero que tomen nota de cuántos espías Fueron enviados secretamente Nota lo que dice Secretamente Diciéndole Andad a reconocer la tierra Y a Jericó Y ellos fueron y entraron en casa De una mujer Que era directora de escuela sabática ¿Eso es lo que dice? Una rame ¿Una qué? Rame Yo estaba predicando en Guatemala En un lugar que le dicen chela Y me pregunté ¿Qué es una ramera? Y un niño me dice Yo sé pastor Y me dice Una ramera es una señora que vende ramas Y yo dije Benditos sean los niños Porque la mente tan noble que tienen ¿Si? Pero dice que ellos entraron en casa De una mujer ¿Cómo? ¿Cómo era la mujer hermanos? Ramera Y se quedaron ¿Qué cosa? Allí Ustedes se imaginan Si esos espías Esos líderes de iglesia Hoy Fueran enviados a una misión Mi hermana Su esposo Que es director Digamos de escuela sabática Es enviado a dar un estudio bíblico Y va a dar un estudio bíblico A una mujer que es prostituta Que tiene un prostíbulo Y se queda a dormir en el prostíbulo ¿Cómo se sentiría? ¿Lo felicitaría? Ah mi amor Qué bueno que estás haciendo la obra de Dios ¿Lo felicitaría? ¿Eh? ¿Qué existe allí? No es el estudio bíblico Ahí va y le cuenta el pastor Se entera la junta Porque tristemente Hemos llegado a un tiempo En que el hombre Ya no vive nunca más por fe El hombre vive ¿Por qué? Por vista Y el hombre mira lo que está Delante de qué? De sus ojos Pero bendito sea el cielo Que Jehová mira ¿A dónde? Mi hermano Al corazón Y esta mañana A través de este capítulo En el Antiguo Testamento Que es símbolo De la iglesia verdadera De la iglesia final Vamos a ver Cómo Dios A través de ese capítulo Nos está contando La historia del capítulo 12 De Apocalipsis Vamos a ver El capítulo 12 Nos habla de una mujer Que el dragón Quería devorarla Y Dios secó el río Y la mujer fue protegida Y la mujer dio a luz Un niño varón Que es para Dios Y su trono Vamos a ver Vamos a dejar el capítulo Porque vamos a mirar Algunos pasajes del capítulo Y vamos a descubrir Que esta mujer A pesar de que era Una mujer ramera Esta mujer Estaba dispuesta A dejar de ser Lo que ella era Para convertirse En lo que Dios Quería que ella Fuera A Dios No le importa Lo que tú hiciste ayer A Dios No le importa Tu pasado A Dios Lo que le importa Lo que vas a hacer De hoy En adelante Y esta mujer A pesar de sus errores A pesar de su fracaso Muy profundo En su corazón Ella deseaba Tener un encuentro Personal Con Dios Y Dios En su infinito amor En su infinita gracia Envió Estos dos espías A Jericó Precisamente Que se quedaran En casa De esta mujer Para que los espías Pudieran Comprender Que Dios Estaba por hacer Algo Extraordinario Con gente Ordinaria Vayamos al capítulo La mujer Era una mujer Como dijimos Ramera Pero esta mujer Yo dije que era Directora de qué hermanos De qué era De escuela sabática ¿Cuántos están de acuerdo Conmigo? Nadie ¿No cree que era Directora de escuela sabática? Pues vamos a ver Cómo hablaba Esta mujer Ramera Mira cómo hablaba ella Dice Versículo 9 Del mismo capítulo Versículo 9 Yo sé Dice la mujer Que Jehová Os ha dado ¿Qué cosa? Porque el temor De quien Ha caído Sobre nosotros Y todos Los moradores Han desmayado Por causa De quien De vosotros ¿Tú has escuchado Alguna Ramera Dando estudios bíblicos De que Jehová Les ha dado De que Jehová Ha hecho por ti De que Jehová Te está llevando A algo más grande Mira lo que dice Porque hemos oído ¿Qué es lo que ella Había escuchado ¿Qué cosa? Versículo 10 Versículo 10 Porque hemos ¿Qué cosa? Oído Que Jehová Hizo secar Las aguas ¿De qué? Del mar rojo Dice la palabra De Dios Que la fe Viene Porque viene La fe Hermanos Y el oír ¿Qué cosa? Esta mujer Se había llenado De una fe Poderosa En el Señor Y ella Al escuchar Las grandes Cosas Que Dios Había hecho Con el pueblo De Dios Ella quería Tener una experiencia Poderosa Con ese Dios Que hacía Grandes cosas Yo no sé Si tú has Escuchado Lo que Cristo Puede hacer Yo no sé Si tú has Escuchado Que Cristo Tiene poder Para cambiar Lo peor En lo mejor Pero yo te puedo Decir en este momento Que la fe Viene por Escuchar Lo que Dios Ha hecho Por otro Y entonces Te inclina A descubrir Que lo que Dios Ha hecho Por otro También lo puede Hacer ¿Por quién? Por ti Y esta mujer Dijo Mira El Señor Destruyó A los reyes Que eran sus enemigos A los que se le oponían El Señor Los destruyó Decía la mujer Y después dice En el versículo 11 Oyendo todo esto Que el Señor Ha hecho Ha desmayado Nuestro corazón Y no ha quedado Más espíritu Alguno Por causa De vosotros Porque Jehová Vuestro Dios Es Dios ¿Dónde? ¿Y a dónde? ¿Alguna vez Tú has escuchado A alguna prostituta Decir que el Dios Es poderoso En los cielos Y poderoso En la tierra? ¿Verdad que sí? Entonces esta mujer No era tan mala Como parece ser Esta era una mujer Que a pesar De sus fracasos A pesar De sus errores Ella estaba Dispuesta A permitir Que el Espíritu Santo de Dios Transformara Su corazón Y su vida Ella no hacía Una excusa Para su perversión Muchos de nosotros ¿Qué hacemos? Ah mi papá Era un borracho Por eso yo soy Como yo soy Ah yo fui abusada Cuando niño Por eso yo soy La mujer que soy hoy Yo no doy amor Porque a mí nunca Me dieron amor Siempre buscamos Una excusa Para nuestra perversión Esta mujer dijo Yo no voy a permitir Que lo que pasó Cuando Ayer Determine Quién yo voy a ser Por la gracia de Dios Cuando hermanos Hoy El pasado No tiene nada Que decir En tu presente ¿Por qué? Porque Dios Es el mismo Ayer Hoy Y siempre Y el Dios Poderoso Que hizo milagros Ayer Está dispuesto A hacer esos milagros ¿Cuándo? Hoy Ahora yo le dije Que esa mujer Representa a la iglesia Verdadera ¿Por qué? Porque la iglesia Verdadera Aunque te cueste Trabajo creerlo No es perfecta Es perfecta Mi hermano Dice la Biblia Que Cristo La va a lavar La va a regenerar Y la va a presentar Al padre Sin mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Y si Cristo La va a presentar Así Es porque En estos momentos La iglesia Verdadera Tiene manchas Tiene arrugas Tiene cosas Semejantes A esas Con las cuales El Señor Está trabajando Porque el que Comenzó en nosotros La buena obra La va a que hermanos La va a seguir ¿Qué cosa? Perfeccionando Y esta iglesia Que muchos la llaman Ramera Arraab Dejó de ser Lo que ella era Para convertirse En lo que Dios Quería Que ella Fuera Eran dos espías Dos espías Que fueron a reconocer La tierra El antiguo Y el nuevo ¿Qué cosa? Testamento Dos espías Que fueron a dar Testimonio De que Dios Iba a destruir La ciudad De Jericó Si ustedes Estudian A profundo La historia Del capítulo Dos Van a conocer Que había un río Dios había enviado Al pueblo De Dios A conquistar La ciudad De Jericó Él quería Destruirla Por la maldad Por la iniquidad Porque eran Crueles Porque eran Gentes Que la moralidad Había dejado De tomar Su causa En la vida De las personas Y Dios Decidió Destruir Esas ciudades Y cuando Dios Decide destruirla Dios envía Dos espías Josué La palabra Josué En hebreo Significa Jesús Joshua Significa Jesús Jesús Vio dos espías Para reconocer La tierra Y él lo envió Intencionalmente En casa De esa mujer Que cosa Ramera Porque ella Quería tener Un encuentro Personal Con Cristo Si tú Te propones Escúchame bien Tener un encuentro Personal Con Dios Dios va A enviar A todo El arsenal Celestial Para proporcionar Ese encuentro La pregunta Es ¿Quieres tú Encontrarte Con Dios Hasta el punto Que tú estés Dispuesto A dejar De ser Lo que tú Eres O lo que tú Haces Para convertirte En lo que Dios Quiere que tú Seas Porque eso No va a suceder A menos que tú Te propongas Decir Señor Yo quiero Que lo que yo Soy Desaparezca Porque yo quiero Convertirme En lo que tú Quieres que yo Sea Ahora esta mujer Mire Lo que ella recibió Del Señor Escuche Versículo 12 Le ruego Que me juren Por quien Por Jehová Que como yo he tenido Misericordia Con ustedes Los espías Porque lo escondí Para que el rey No los matara Así Van a ser Ustedes Con la casa De que De mi padre De lo cual Me van a dar Que cosa Una señal Que cosa La palabra Señal Es lo mismo Que un sello Un sello La iglesia De Cristo Tiene una señal Que cosa Segura Ahora van a ver Algo interesante Miren En que consistía La señal En la salvación De esta mujer Y su casa Y sus amigos En Jericó Versículo 13 Y salvarán la vida De mi padre De mi madre De mis hermanos De mis hermanas Y de todo Y de todo lo que es mío Y me van a librar De la muerte Note esta mujer Era hasta misionera Ella no solamente Quería salvarse Ella Ella no quería Solamente salvación Para ella Ella quería salvación Para quien hermanos Para toda su familia Para sus amigos Para sus vecinos Me van a dar Una señal segura Que aquellos Que estén Conmigo Se van a que A salvar Y ahora mira lo que sucedió Y ellos le respondieron Los espías Versículo 14 Nuestra vida Responderá Por quien Por la tuya Si tu no denuncias Este asunto Y cuando Jehová Nos haya dado La tierra Nosotros tendremos Misericordia Contigo Y verdad Dice la versículo El 14 El 15 Entonces ella Los hizo descender Con una cuerda Por la ventana Por la ventana Porque su casa Estaba en el muro De la ciudad Y ella vivía En el muro Y dice la mujer Escóndase en el monte Y ahora aquí Viendo lo interesante Versículo 17 Y ellos les dijeron Nosotros quedaremos Libres De que De este juramento Con que hemos Hecho este pacto Porque la palabra Juramento Y pacto Es lo mismo Así que ellos Ellos le dijeron Nosotros quedaremos Libres De este pacto Que hemos Hecho Dice Es aquí Que cuando Nosotros Entremos A la tierra Que es lo que Tenía que hacer La mujer Hermanos Que tenía que hacer La mujer Amarrar Un cordón Rojo Donde En la ventana Hacer Que cosa Una señal Un cordón Rojo En que En la ventana Por donde Nos descolgaste Y reunirá A tu casa A la casa De tu padre A tus hermanos A toda tu familia A todos Los vas a reunir Donde En tu casa Versículo 18 He aquí Nosotros Cualquiera Que saliera El 19 Fuera de las puertas De donde De tu casa Su sangre Será sobre que Y nosotros Sin que Mas si Cualquiera Que estuviera En tu casa Le pasara Algo Su sangre Será sobre Nuestra cabeza Si a alguien Le tocar En otras palabras Los espías Le dijeron A la mujer Prostituta Tu quieras Que se salve Tu familia Tus amigos Tus vecinos Todos tienen Que quedarse En que En tu Casa Ahora Imagínate Mi hermana Mi hermano Mi hermano William Que una prostituta Venga Y te diga Te quieres Salvar Quédate Esta noche En mi casa Te queda Te queda Y usted Se quedaría Bueno Si Claro Que si Pero lo que Tu no te das Cuenta Es lo que Yo te he repetido El hombre Mira lo que Está De que Delante Pero Pero Jehová Mira donde Al corazón Esta mujer Era el instrumento Que Dios Había escogido Para salvar A todos Aquellos Que querían Alcanzar Salvación En Jericó Si alguien Quería salvarse Tenía que quedarse Donde Mi hermano Donde De quien En la casa De quien Y el que no Estuviera allí Que iba a pasar Con ellos Ahora Aquí donde Vamos a tocar Un punto importante De la iglesia Verdadera Tu no has Escuchado a la gente Que te dice Cualquier iglesia Te salva Lo único Que tu tienes Que tener fe En Dios Y cualquier iglesia Que cosa Te salva Si tu hubieras Estado en otra casa Porque la palabra Casa En hebreo Significa Precisamente esto Iglesia Entonces Si tu hubieras Estado en otra casa En Jericó En ese momento Cumbre Usted se hubiera salvado No Se hubiera salvado Si o no Que cualquier casa Te salva Tu tienes que estar En la casa Señalada Por quien Por quien Por la Tu tienes que estar En la casa A la cual Dios Le ha dado Una señal Que cosa Segura Y esa señal Segura Será un indicativo Para todo aquel Que quiere Alcanzar La salvación Y mira En el tiempo final En el tiempo del fin Mira lo que dice De la iglesia Escogida por Dios Mira lo que dice Apocalipsis Capítulo 12 Que libro dice hermanos Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 17 Apocalipsis 12 17 Mira lo que dice La palabra Entonces El dragón Quien es el dragón Hermanos Quien es Vamos a ver Quien es el dragón Para los que no saben Apocalipsis 17 9 12 9 Perdón Apocalipsis 12 9 Vamos a ver Quien es el dragón Para los que no saben 12 9 Y fue lanzado Que cosa Que fue lanzado Fuera Que cosa La serpiente Antigua Que se llama Que cosa El cual Engaña A quien Fue arrojado A donde Y sus ángeles Fueron Que cosa Arrojado Con el Entonces Quien es el dragón Versículo 17 El diablo Y satanás Y dice Que el dragón Se llenó De ira Contra quien Hermanos Contra quien Se llenó De ira Contra quien Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Los que guardan Que cosa Y tienen Que cosa El testimonio De quien De Jesucristo Esta mujer En Jericó Tenía El testimonio De los Espías De los dos Espías Que todo el que Este en tu casa Alcanzara Que cosa Salvación El que se salga De tu casa Que cosa Su sangre Sea sobre Que Sobre su cabeza Y yo te digo La obediencia Es mejor Que los sacrificios Cuando yo era muchacho En Cuba Yo crecí en un hogar Católico Y yo Era católico Y toda mi familia Era católica Y como niño Como niño Yo 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 le cogí Odio A todos los santos Porque mi mamá Tenía un altar Tenía un altar Desde el suelo Hasta el techo De la casa Y en el altar Tenía todos los santos Habido y por haber Pero en la cima Del altar Mi mamá Tenía A esta santa Que se conoce En Cuba Como la santa Bárbara La santa Bárbara Como ustedes Pueden ver Tiene una copa En la mano Que cosa Derecha Y tiene una espada En la mano Que cosa Izquierda Ella Según la tradición Católica Según la tradición Católica La santa Bárbara Se le dio El nombre De la santa Bárbara Porque ella Era la hija De un rey Y se enamoró De un plebeyo De un hombre Pobre De un esclavo Del rey Y el rey Le dijo A la santa Bárbara A su hija Si tú Te casas Con él Lo mato A él Y por deshonrar La sangre Real Te mato A ti También Pero cuando Uno se enamora No le tiene Miedo Ni a la misma Que cosa Muerte Y se enamoró Y se casó Con el plebeyo Escondida Y el rey Fue a donde Estaban ellos Mató Mandó a matar Al plebeyo La mandó A llevar A su presencia Y le dijo Arrepiéntete Y te perdono Ella dijo Nunca Me voy a arrepentir Tú eres la persona Más cruel Mala Asesina Y el rey Se enojó Y dijo Córtale la cabeza Según la tradición Católica Y dice Que un soldado Le cortó La cabeza Y con la cabeza Cortada Ella sacó La espada Y peleó Contra los soldados Y puso La espada En la En el cuello Del rey Y el rey En asombro Dijo Bárbara Y desde entonces Se conoce Como la santa Bárbara Que bárbara Entonces desde entonces Dice que se conoce Como la santa Bárbara Eso dicen Los católicos Y eso es lo que Nos enseñaron A nosotros Porque ellos tratan De darle algo Wow Asombroso Que tú digas Wow Que bárbaro Bueno Ella era la santa Que mi mamá Tenía en la cima Del altar Y yo como niño Le tenía odio A todos los santos ¿Por qué? Porque mi mamá Compraba fruta En el mercado Y cuando yo le decía Mamá dame un mango Me decía Hijo Se lo dediqué A los santos Y yo los odiaba Y yo decía Esos santos Se quedan con todos Los mangos Y yo me Yo me enojaba Con mi mamá Me enojaba Con los santos Y yo le decía ¿Por qué no me pregunta A mí Antes de ponérselo A ellos? Y yo enojado Pero llegó un momento En que yo empecé A cogerle cariño A cogerle amor A todos los santos ¿Por qué? Porque cuando mi mamá Se iba para el mercado Yo esperaba Que mi mamá Se fuera Y yo llegaba Al altar Y entonces yo le decía A toda esa gente Miren Vamos a hacer un trato Si uno de ustedes Quiere ese mango grande Que está aquí Levante la mano Y yo le juro Que no me lo como Pero si ninguno De ustedes Levanta la mano Es que están de acuerdo Que yo me lo como Entonces yo rápido Le apuntaba Al más grande A ver A ver Este que está aquí ¿Quién lo quiere? Y todos se quedaban así Yo decía Apúrense que mi mamá Viene del mercado ¿Quién quiere ese mango? Y todos se quedaban así Digo muchas gracias Yo me lo comía Y me comía la banana Y yo le empecé A coger cariño Porque todos siempre Estaban de acuerdo Conmigo Y entonces Mi mamá Llegaba del mercado Y mi mamá Me decía Mijo Los mangos Que estaban ahí Yo le decía Mamá Se lo pone a ellos Y me pregunta a mí ¿Cómo es eso? ¿Tú te estás volviendo loca O qué? Y mi mamá Me decía Hijo Te van a castigar Los santos Hijo Te van a castigar Los santos Un día Yo me iba a jugar Pelota Porque me invitaron A jugar pelota En la calle Porque es el deporte Nacional de Cuba Y todo el mundo En la calle Juega pelota Y yo Me dijeron Dale que vas a jugar Con nosotros Y yo me mandé A correr Para jugar pelota Y tiré Mi maleta Pero mi maleta Era una maleta pesada Con los libros Que llevaba Y la maleta Fue por todo el piso Y le pegó a la pata Del altar Y toda esa gente Se vino abajo Y cuando toda esa gente Se cayó Se rompieron cabezas Se rompieron brazos Y para mi asombro La Santa Bárbara Que estaba encima De todo ello En la cima Nada más que se rompió Tres dedos de la mano Y yo me quedé asombrado Y decía Bárbara Y mi mamá Sale gritando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo me puse Tan nervioso Que no sabía Qué hacer Y me dice ¿Qué fue lo que pasó Muchachos? Y yo le digo Mamá mira Que parece que uno de ellos Le mordió la mano A esa mujer Y le cayó Machetazo A todo el mundo Le digo Mira es la que tiene La espada en la mano Es la que tiene La espada en la mano Y mi mamá Me pegó una senda Paliza Me metió en el cuarto Me dice De aquí tú no sales Hasta que tú me digas Qué fue lo que pasó Y cuando mi mamá Empezó a barrer Y a quitar Todos los ídolos rotos Ahí vio Mi maleta Debajo del altar Me dio Otra paliza Otro castigo Y ahí me tenía Castigado Del baño Para el cuarto Del cuarto Para el baño Y yo decía Señor ¿Cuándo será Que me van a levantar Del castigo? Hasta que mi mamá Leyó en la palabra De Dios En el salmo Que dice Que maldito Los que confían En los ídolos Porque tienen ojo Y qué cosa Tienen boca Y qué Tienen mano Y qué Tienen pie Y no pueden Qué cosa Por eso cuando yo le decía Al que quiere el mango Nadie levantaba la mano Porque la Biblia es clara La Biblia dice Maldito Los que confían En los ídolos Porque tienen ojo Y no ven Tienen mano Y no tocan Pie y no caminan Boca y no hablan Solamente Dios El Dios eterno El creador Es el único Que tiene vida Y puede dar Qué cosa Vida Y la iglesia De Cristo Una de las características Fundamentales Es que guarda Cuántos mandamientos Hermanos Cuántos Todos los mandamientos De Dios Y tiene El testimonio Directo De Jesucristo Es una iglesia Que ha sido Qué cosa Sellada Es una iglesia Que ha sido Lavada Blanqueada En la sangre Del Cordero De Dios Yo voy a hacer Una presentación Que yo le hice En Australia Porque Muchos te van a decir Muchos te van a decir Como dicen Como me decía El pastor Que la ley Fue clavada En la cruz Y que ya no estamos Bajo qué Estamos bajo qué Bajo la gracia Yo le voy a pedir A siete voluntarios Que pasen aquí Al frente Dos damas Y cinco caballeros Pasa Pasa Pero rápido Para Venga Venga muchachos Ven Venga Mi hermano Pasa al frente Pasa Mi amigo Pasa al frente Pasa Pasa Mi hermana Pasa Que al frente Un momentito A ver Para que ustedes vean Que fácil Se desenmascara Pasa Ya pasó Listo Falta Uno Son cinco Son siete Uno más A ver Gracias Que mi hermano Willy fue Usted póngase En el otro extremo Mi hermana Gracias Usted póngase Aquí Mi hermano Willy se me va A poner Aquí Ahí estamos Listo Yo voy a ver Si ustedes son Buenos estudiantes Las iglesias Evangélicas Dicen que ya La ley No hay que guardarla Porque no estamos Bajo qué Bajo la ley Estamos bajo qué Bajo la gracia Pues vamos a ver Si lo que ellos Dicen Es consistente Con la palabra De Dios Ok Voy a ver Si ustedes son Buenos estudiantes Mi hermana Se llama Qué cosa La ley Cómo se llama Mi hermana Cómo se llama Mi hermana No escucho Cómo se llama Mi hermano William se llama Pecado Cómo se llama Mi hermano Se llama Gracia Cómo se llama Él No estamos Todos En esto Cómo se llama Ella Todos Se llama Jesús Jesús Cómo se llama Jesús Cómo se llama Él Cómo se llama Él Cómo se llama Ella Él Mi hermano Se llama Evangelio Cómo se llama Él Cómo se llama Él Cómo se llama Él Acá mi hermano se llama predicador ¿Cómo se llama él? Y mi hermano se llama iglesia ¿Cómo se llama ella? Vamos a ver si ustedes son buenos estudiantes ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Mi hermana? ¿Mi hermano? ¿Mi hermano? ¿Mi hermano? ¿Mi hermana? ¿Ok? ¿Ok? Dicen los evangélicos Dicen los evangélicos Que ya la ley no hay que ¿Qué cosa? Que guardarla porque Fue clavada en la cruz Y no estamos bajo la ley Estamos bajo ¿Qué? La gracia Eso es lo que enseño Porque la ley fue clavada En la cruz Ahora Eso dicen los predicadores Ahora yo les voy a decir lo que dice la Biblia La Biblia dice Que el pecado Es transgresión de qué De la ley ¿Qué es lo que es el pecado? Transgresión de la ley Y que sin ley Tampoco hay que cosa Sin ley no hay que cosa La gracia Es el perdón de qué Que es transgresión de qué La gracia que es lo que es El perdón de qué Que es transgresión de qué Y sin ley no hay que cosa Jesús Jesús Trajo qué cosa Que es qué cosa El perdón Que es transgresión de qué El evangelio Son las buenas nuevas De quién Que trajo Que es el perdón de qué Que es transgresión de qué El predicador Predica qué cosa De quien Que trajo qué cosa Que es el perdón de qué Que es transgresión de qué El predicador Predica dónde Que cosa De quién Que trajo Que es el perdón de qué Que es transgresión de qué Listo Eso es lo que enseña Qué cosa La Biblia Pero como dicen Los evangélicos Que ya no estamos Bajo la gracia Perdón Bajo la ley Si no bajo qué Pero sin ley No hay que cosa Bueno Si ya no existe ley La ley puede sentarse Puede sentarse Ya no existe Qué cosa La ley Pero sin ley No hay que cosa El pecado Todo se puede ir Ya tú puedes robar Puedes matar Puedes quedarte Con la mujer De tu prójimo Porque ya No estamos Qué Ya Y si no hay pecado Para qué necesitamos Qué cosa Entonces la gracia Se tiene que ir también Porque si no hay ley Y no hay pecado Para qué Qué cosa Y si no hay pecado Para qué Necesitamos De qué Que él Trajo el perdón De qué Así que entonces Ya no necesitamos Más de Cristo Porque ya no hay Qué cosa No hay pecado No hay ley Y si no Necesitamos De Cristo Porque ya no existe Pecado Para qué Qué cosa Para qué El evangelio Ya no necesitamos Qué cosa El evangelio Y si no hay evangelio Para qué Necesitamos Qué cosa Y si ya No hay Jesús No hay gracia No hay evangelio Pues cerremos Todas las iglesias Si o no Tan fácil Como eso El que se engaña Dice la Biblia Que el engaño Se buscó Porque la obediencia Es mejor Que los sacrificios Si nosotros Aprendemos A obedecer Entonces Seremos Bendecidos Mira esta mujer Lo que ella hizo Mira la mujer De Jericó Lo que la caracterizó Dice que la iglesia Final Tiene los mandamientos De Dios Y la fe De quién De Jesús La mujer de Jericó Miren Miren la experiencia De esta mujer Versículo 2 Capítulo 2 Versículos 20 y 21 20 y 21 Miren para que ustedes vean La importancia De la obediencia Miren Le dice ellos Y si tú no denuncias Este es nuestro asunto Nosotros quedaremos Libres de este juramento Con que nos hemos Juramentado Versículo 21 Ella respondió Amén Sea así En hebreo Es amén Ella respondió Amén Como habéis dicho Luego lo despidió Se fueron Y que hizo ella Y que hizo ella De grana ¿De grana dónde? Ella podía haber dicho Bueno En si ellos vienen La próxima semana Si o no O no sé Cuando van a venir Voy a atar El cordón Mañana O tal vez El jueves O tal vez El viernes O la próxima semana Voy a amarrar El cordón No Tan pronto Como ella ¿Qué cosa? Lo despidió ¿Qué hizo ella? Obedecer Miren Hay algo Que yo he aprendido A distinguir El cristiano Verdadero Del cristiano Falso El cristiano Verdadero Se conoce Porque lo poquito Que aprende Lo obedece Si el cristiano Aprende hoy Que el sábado Es el día de reposo Enseguida dice Señor Yo quiero Ser Obediente Y obedece Si mañana aprende Que la ley Los mandamientos De Dios Son tan importantes Porque son eternos Como el mismo Dios Los obedece Y eso es lo que Marca La diferencia Entre el cristiano Verdadero Y el cristiano Falso El cristiano Falso Va a buscar Una excusa Va a decir Ah bueno Es que Eso es para Los judíos Eso es para tal cosa Va a buscar Siempre una excusa Pero el cristiano Verdadero Va a decir El hacer Tu voluntad Dios mío Me ha Agradado Y tu ley Está dentro De mi corazón ¿Por qué? Porque la obediencia Es mejor Que cualquier cosa Y lo que Hizo esta mujer Convertirse En el receptáculo De la iglesia Verdadera Fue el espíritu Para obedecer Tan pronto Como ellos Le dijeron Tú tienes que Hacer esto Ella Lo Hizo Ahora mi pregunta Es para ti ¿Cuántos de ustedes Saben Lo que tienen que hacer Y no lo hacen? Muchos dicen Ay pastores Que es muy difícil Yo le voy a decir algo Dice Filipense 4.13 Todo Lo puedo En Cristo Que qué cosa Y dice La palabra de Dios Sin mí Juan 15.5 Nada Podéis Hacer Y si Todo lo puedo En Cristo Y sin Cristo Puedo hacer nada Lo único Que puedo hacer Es rendirme Al poder De Cristo Para que Él Que comenzó En mí La buena obra La perfeccione Y la termine En resonante Triunfo ¿Cuánto dicen Amén hermano? ¿Cuánto nos gustaría Ser el pueblo Obediente Que obedece A Dios Antes que a los hombres? Ven las manos Si ese es tu deseo Yo te invito Que te pongas De pie Conmigo En esta noche Amante Dios Te pedimos Que siembre En nosotros La semilla De la obediencia Que nos ayude A vivir Bajo la sangre Perdonadora De Cristo Que el hacer Tu voluntad Sea el deseo De nuestro corazón Y que podamos Obedecerte Amarte Y servirte Porque te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias.